Un hombre alegre es uno más En el coro el hombre es alegre Un hombre triste no se parece Un hombre triste En tu corazón vacío No depende así de tu hambre No depende así de tu hambre Y se convierte en ave ciega, torpe Volada al fin Volada al fin Volada al fin Sombrío pasajero de tu carruaje No puede mirar hacia atrás No quiere mirar hacia atrás Tu voz doloroso clavo Penetra el centro del alma Oh, creo que sería un hombre No puede mirar nada Oh, le voy a llevar a la boca La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Recuerda un clamor de niños insomnios arrastrados por la sangre del amanecer La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mi corazón 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 Mi corazón